España no tiene que pedir ninguna disculpa, el espacio aéreo no ha estado nunca cerrado y en segundo lugar la escala inicial no se anuló nunca. García Margallo ha dado esas explicaciones unas horas después de la acción Apoyo a Evo. ¿Y estaban claros esos datos? Nos dijeron que estaban claros. ¿De que estaba adentro o de que no? De que estaba adentro. Una vez que yo por escrito tengo la garantía de que el señor Snowden está, yo creo en la palabra de los países amigos y Bolivia lo es. Por tanto nos bastó la palabra del gobierno boliviano para entender que el señor Snowden no estaba en nada. Entiendo que estas declaraciones responden eso a un desconocimiento de los hechos que hemos intentado remediar en nuestra medida.